¿Qué tal gente? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta última etapa del Encuentro del Vuelo Atoyo del Carnaval de las Promesas 2023-2024. Como siempre, agradecer a la gente de Adi Capro, a la Intendencia de Montevideo y a todos ustedes que ven este canal de YouTube. Ahora sí, nos vamos al escenario. Adelante Claudia, presentá a este primer conjunto de la noche de hoy con su espectáculo Los Picapiedras y el Mundo del Revés. Con ustedes, Parodistas Índigos. Picapiedras en el reino del revés. Dirección responsable, Fernando Medina. Coordinación general, Verónica Andrino, Sabina Viaca. Textos, Aníbal Espíndola. Cuesta en escena, Fernando Férez, Micaela Melo. Coreografías y baile, Eloy Benítez. Arreglos corales, Fernando Otero. Vistas, Fernando Otero. Letras de canciones, Benjamín Otero y Fernando Otero. Vestuario, María de los Ángeles Gallo. Maquillaje, Estefani López y Laura Sanzamendi. Manejo de redes, Verónica Andrino. Local de ensayo, Club Social Modelo y Academia de Baile 567. Asistencia Psicológica, Ana Fernández y Guillermina Sartor. Bien fuerte el aplauso. Abre esta última etapa, Parodistas Índigos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bilma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cortan las paradas! ¡No nos demoraría un ratito, mija! ¡Nos demoraría un montón, un montón, un montón! Tendríamos que usar esa mienta donde la viste. ¡Y cortan las paradas! ¡Ay, Pedro! ¿Sos suena luz? Sí, lo seré. Fíjate en cuanto a un buen buble de casa. Pero si te aguaste tres meses en armarlo. Pero si la caja te hacía de dos a tres años. Tenés razón, Pedro. Vamos a casa. Ah, bueno. Vamos a la autodadera. ¿Qué vas a hacer cuando lleguemos? ¿Dormir un rato? ¿Cómo dormir? ¡Hoy fuera mi cuadro, mija! Ah, sí. Nacional, ¿no? ¿Cómo va a ser nacional mi cuadro? ¡Mi cuadro! ¡Rampla! ¡Rampla! Pero, Rampla, ¿por qué? Si vos siempre viviste en la branqueada. Porque Ramplas son los picadieras. Los únicos que se acuerdan de su ídolo. De mí. ¿Qué jugué en Ramplas allá? ¿En serio? ¿Y de qué jugabas? ¡Y más bien, vos! La jugada de nueve. Tenía tremendo lomo, ¿vos sabés? Era el mismísimo Luisito Suárez. Sí, Luis Suárez se mide malladoso vos, Pedro. ¿Qué dijiste? Digo, que se hiciste muchos goles vos cuando jugabas. Ah, sí, no sabré. Siempre estaba ahí en el aire, ¿viste? El mirando de ese paso ahí. ¡Wu, wu, wu, wu! Ah, pero bueno. Un día casi sin gol. Pero no. Igualito a Darwin, nuño con la selección. Dicen que se le secó la pólvora. Ah, eso es por bañarse vos. Yo por eso nunca me baño. Se nota, Pedro. Estoy cansado de trabajar en la cantera. Quiero trabajar en una oficina. En mi vida hubiese sido distinta. Pedro. En mi vida hubiese sido al revés. Pedro, como se va despacio. Mirá los árboles. Cada vez vamos más rápido. ¿Qué irá si rápido? Vamos rápido, mujer. ¡No roja, no roja! ¡No! ¿Qué pariente? ¿Me da una monedita? ¡Eh! ¿Qué es eso vos? ¡Ah! No, yo te vi el otro día. ¿Vos sabés que estoy yo? ¿Qué? ¡El zaraza del sabor! ¡Eh! ¡Che! ¡Vos! ¡Vamos por aquí! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sigan viendo! ¡Ah! ¡Vamos! Pedro, tené cuidado. ¿Qué es eso que está en el camino? ¡Lo qué! ¿Qué fue eso? Me sentí perdida tanto en la escuela de nunca más. No sé, Vilma. Yo justo estaba pensando que iría al jurado de los otros, andando en un auto de cartón. Mirá el frente, Pedro. No vayas a chocar. ¡Ay! Soy el uno, marejando. Soy como Santiago Lutia. ¿Y yo? ¡Tan de la niña que leí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tanto conducir? Este, eso no la tenía. Espera. Tomate un ibuprofeno. Ah, pero vos no sos misanteado. Me voy para no volver. ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo sabe la doctora? ¿Qué doctora? La doctora esa, la chilena. ¿Qué chilena? La doctora Camilaña se quedó de Chile. Todo muy difícil para vos, Pedro. ¡Cuidado el pozo! ¿Qué pozo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay qué! No hay nada de Vilma. Llegamos. ¡Ah, sí! ¡Hola, nano! ¿Qué? ¡Qué hiciste, nano! ¡Irán, nano, nano! ¡Vilma! ¡Vamos! ¡Se me falté yo! ¿En mí será? No, es vos no, Vilma. Es yo. Y bueno, podría haber elegido a alguien más inteligente, ¿no? Y no te entiendo, Vilma. Dejalo así. Nunca lo vas a entender, Pedro. Sí, tampoco entiendo cómo a Alfa le llamaron para drogándole o no, pero bueno. A ver, ¿cómo estás en las imágenes? Vaya, Betty. Es que, Pedro, manejalo loco. ¡Me duraste el pelo! Ay, sí. Pareciste un bujito de valiente. ¡Sos puro pelo! Callate, que se aparó de resto conjunto. Ah, ¿pero a mí me hacen solo acá? Sí, y así no voy a ir contigo, Pedro. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Calla de enano y me siento fatal. Aunque en gran tamaño no sé qué pensar. Que en el túnel que pasamos ya panaron. ¡Ah! Yo quiero ser como tu tía y lo que deja, si no ha sido igual, y que eso es sin vergüenza. Voy a demostrar que si es lo que yo pretendo que me cuesta. No, 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 yo qué sé. Lo he perdido a sus cantelarios. Dejate ser lo que quieres. Yo también tengo que poder. ¡Aplausos! Buenos días, Pedro. ¿Ya desayunaste? No. Solo me tomé un café con leche y comí una necesidad con mermelada. Un paquique y un guapo. Pero no he desayunado nada, cabrera. Estoy nación. Tengo un hambre. Menos mal. ¡Ay, quieto, dino, quieto! ¿Cómo me quiere este perro? ¡Galleta! ¿Qué dijo? Que lo único que quería, dino, era la galleta. Bueno, ya que nadie me quiere esta casa, me voy a trabajar. ¡Que te vas a hacer el trabajo, Pedro! Gracias, Vilma. Ah, pará. Me preparaste la vianda, ¿no? Sí, obvio. Ya la tengo preparada. Tomá. ¿Tan poca comida me das? ¿Te parece poco? Es que gasta mucha energía y tengo que reponerla. Ir a buscar la pármota, así vamos juntos a trabajar. ¡Que te vas a ir, no, Pedro! Gracias, Vilma. Ah, no te olvides de limpiar todo, de hacer las compras, que dan los pills y no toquen cosas. Hacen riesgo de comer y la dan de broma. Qué joda, ¿no? ¿Algo más? Este, perdón, me brina. Hacé lo que puedas. Ajá. Pará. No te olvides de sacar a pasareños tres horas. Qué joda, ¿no? ¿Algo más querés? ¡Era broma! Ah, me pareció mucho. Con dos horas y salía bien. ¿Lo qué? Estás muy gracioso, Pedro. Este, perdón, me brina. Hacé lo que puedas. Es medio machista este, Pedro, ¿no? Es que salió un dibujito viejo. Lo que antes estaba bien. En realidad, nunca estuvo bien. ¡A ver! Por lo menos, pero bueno. Bruto, pero bueno. ¿Y estas quiénes son? No me defiendan tanto, ¿eh? Solo dejé de actualizarse un poco. Ay, ni que fuera Facebook para actualizarme. Pero qué antiguos que son, papá. Oye, sí, a sus a Instagram. A propósito, te puse una pregunta. Vilma, ¿quién es esta niña? ¿No te acordás que adoptamos a la muñeca Anabel? ¿A la muñeca Anabel? ¿Y qué te mandó a charla? ¿Qué me quieres preguntar, niña? Ay, sí. ¿Qué es la gente que tiene alguna hija tan linda? Ojo, poeta, inteligente. Eh, yo no sé, pregúntale a mi padre. No, cuchu, cuchu. Hasta luego, salta del trabajo. Hasta luego, Betty. ¿Les cansa que luego venga y cocine otro rico? Vamos, enano. Enano yo. Perdón, por cierto. ¿Por qué quieres irte tanto, Pablo? Es que enano es tirón. ¿Qué es tirón? Si vos tenés como cuarenta. ¿Qué parece? Eh, bueno, en el personaje. Ah, ahí puede ser. Vamos mejor, quizás es tarde. Ah, no olvidaba. Acá tenés, Pablo. Digo, enano. Diez mil pesos para comprarte la tele es tanto que día. ¿En serio, pero? ¿Y qué dijo Vilma? Vilma no sabe nada. Esta plata es yo ahorro. No puedo aceptarla. Estaría muy mal. Bueno, si no la crees, se debe hacer pendido. Gracias, señor. Bueno, bueno, está bien, lo acepto. Pero prometo ponértelo de alguna manera. Está bien. Eh, dame la plata. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Ahora sí. Sí. Tú me lo pegan todos. ¡No puedo hacer! ¡No puedo hacer! ¡No puedo! ¡Dámenlo a mí! ¡Dilbergo! ¡Dilbergo! ¡Pero, Pedro! Dijiste que venden mil. ¡Ya creyéndose en mí! Y bueno, se ve que le saqué de masa, pobre hombre. Y con los dos mil pesos que me sobran, me puedo comprar de camisita a un bebé que tanto quería. ¡Vamos! ¡Trabajen más rápido! ¿Por qué no nos picamos, Manuco? ¡Ahora hay calas! No sé. Es lo que me dieron. Sí. ¡Tómalos! ¡Tómalos! ¿Sabes eso? Con estos arreglos no podemos ir al teatro. ¿Y cómo tiene el teatro? Bueno, háblenmele siempre los picos. ¡Escuche! ¡Van a la señora Agatha! ¡La jefa! ¿Y el jefe no era el señor Batercueva? No, el señor Batercueva ascendió. Se compró una mansión y ya les paga Batercueva. Ahora se llama Batercasa Lujosa. Tengo en Vitorio cuatro años que hicieron salón. ¿Va? ¿Qué nombre? Y si se hubiera comprado una ola serían de Irola y si se hubiera comprado una bandera chiquita serían de Dini. ¡Ay! ¡Qué chistes tontos, enano! Señores, uno de ustedes es el nuevo gerente. ¡Bravo! ¡Silencio! Para ellos una prueba prefiere trajear más tonto. ¡Eh, digo! Barbosa inteligente. ¡Ay, ¿cómo me llamaron? Me da que dar un tope de adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? ¿Pablo? Adivinanzas. Como tengo agujas pero no sé coser, tengo números pero no sé leer, las horas te doy. ¿Sabés quién soy? Seguro. Blanca por dentro, verde por fuera. Pérez anda, aquí camina, tonto ese que no adivina. Eso lo sabe todo el mundo, Pedro, perejín. Eso es la teoría de Rano, yo nunca te voy a estar en un espíritu. Perdón, Pedro. Bueno, uno le hace el ordenanzas al otro compañero y se anda eliminando hasta que hoy llegue al final y habrá un ganador. ¡Que comiencen los juegos! ¡Vamos! ¿Cuál es el primer que ya está al final? Eh... ¡En el fin! ¡En el fin! ¡Correcto! ¡Anda, Pedro! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Pablo! Esto es muy fácil para mí. ¡Ya le agarré la mano! Bueno, señores, llegó el final. Se presentarán Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Ahora deberán hacerse cuentas de matemáticas. ¡Ja, ja! Ponés a la mata, Pablo. Decime, ¿cuánto es un 548 por 6 más 4 divido 8? Las cosas. ¡Pobre Pedro! Es una pregunta fácil. Él es muy bueno conmigo. Es la oportunidad de cumplir mi promesa, de volarles algo de todo lo que he hecho por mí. No dejaría nada. No diré que la respuesta es 9288,5. ¿Y la respuesta? ¡15! ¡Respuesta incorrecta! ¡Ja, ja! No, 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 son mis amigos, pero son medio burro. Ahora que tocas en uno a mí voy a ganar ese puesto, obviamente. La niña más fácil de todas. Sé que Pedro es inteligente y respondería cualquier pregunta bien, pero para que no se ponga nervioso, le pediré que haga una cuenta tonta. Dale, Pablo, estás asustado. Muy pero, decime, ¿cuánto toma dos? ¡Ja, ja! ¿Qué cuenta más tonta? Es tres. ¡Correcto! ¡El raro de Pedro es pica mierda! ¡Ya va, ya va, ¡uuu! ¡Sabía que era el paciente inteligente! ¡Ese puesto es mío! ¡Tres! ¡Qué raro! ¡Ginia, cuatro! ¡Qué inteligente es Pedro! ¡Felicitaciones, Pedro! ¡Nadie me escucha! ¡Qué lindo gato! ¡Mira, qué lindo gatito! ¡Qué así! ¡Un gato que habla inglés! Bueno, Pedro, me ayudaste el señor Roca y lo llevaste en la oficina, pero antes, con su primera tarea de gerente, debería escribir a Pablo Barbo. ¡Pablo! ¡Pero es mi amigo! ¡Qué amigo es mi amigo! Un trajador que no sabe cuánto es dos más dos es un tonto. ¡No puede estar en la empresa! ¡Pino, Pino! Lo siento, la novedad, pero estamos despedidos. ¡Fuera! ¡Está bien, Pino! ¿Viene este señor gerente? ¡Gracias, señorita de la de Cristal! ¡Chau, amigo! ¡Me va mi nuevo puesto! ¡Pablo! 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 ¡Joder, joder! ¡Ya me olvidé la pena abajo! ¡Ay, perdón, me olvidé! ¡Puino! ¡Hasta acá! ¡No! ¡Ah, se me sale yo así! ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! En otras cosas que no me imagino Un barco de un niño y a la paz En una referida de otro carabal ¡Aplausos! 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 En otras cosas que no me imagino Un barco de un niño y a la paz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, acaba de bajarse parodistas indigos con su espectáculo Los Picapiedas y el mundo del revés. En el siguiente video se viene la revista Mandala.